Es oportuno decirlo ahora, porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales. Nosotros no queremos ladrones en el gobierno. Ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función, actúen con responsabilidad y con honestidad. Y así les vamos a entregar a ellos los recursos para que ellos hagan las obras. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley. Y vamos a dar manicure, al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con achuela. No debe de olvidarse, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La parafernalia del poder, el que le digan a uno, señor presidente municipal, señor gobernador, señor presidente, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Eso, esa lambisconería, esa vanidad, no tiene nada que ver con el poder. No tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el servir a los semejantes, con servir al prójimo. Para ser político y para aspirar a un cargo de representación popular, lo que se necesita es tener buenos sentimientos, se necesita querer al pueblo y se necesita ser honesto y se necesita ser humilde. El poder es humildad. Vamos hacia adelante, a transformar a México y a seguir transformando a mi pueblo, al pueblo de Veracruz.